Conozca la historia de Negro, un perro callejero que fue atropellado y abandonado con varias lesiones y quien hoy en compañía de sus nuevos amos exige con acción de tutela el derecho a la vida. Negro llegó muy temprano al Palacio de Justicia de Bucaramanga para hacer valer sus derechos por el respeto a la vida, acompañado de sus guardianes. Un niño de 10 años y su mamá, quienes acudieron al Tribunal Administrativo para erradicar una tutela. Se le está solicitando a través de este instrumento constitucional consagrado en el artículo 86 que se construya el Hospital Público para los Animales de la Calle, que se construya este Centro de Bienestar Animal. Negro es un perro callejero que fue atropellado por un vehículo fantasma, dejándolo en delicado estado de salud. Ando el 10 de marzo, un día de lluvia, y lo vimos ahí enterrado en el lodo, al lado de un árbol, todo lastimadito. Josué y su mamá lo rescataron del lodo y lograron salvarle la vida. Yo a él le digo hijo y él me mira, porque él sabe que yo lo rescaté, que yo lo ayudé con mi hijo, con mi familia, de la mano del doctor Luby, de toda la organización. Con esta acción de tutela se exige a la justicia para que conmine a la Administración Municipal a construir un hospital que atienda a los animales callejeros. Que cumplan sus funciones constitucionales y legales, y es que le den una atención integral en salud, en rehabilitación y en alimentación. Diariamente mueren en Bucaramanga, de 10 a 15 animales de la calle, ante la mirada indiferente de las autoridades ambientales. Canaltro.com